Hola, ¿qué tal? Bueno, muy contento y muy feliz de volver a estar al frente de la Dirección Escénica de la reposición de esta maravillosa tabernela del puerto que ya hicimos hace tres años y que tuvo menos funciones por las huelgas en aquel momento. Con algún reparto nuevo y otro sector de los protagonistas que son los mismos que ya lo hicieron hace tres años, muy contentos porque creo que es una zarzuela fundamental. Estoy aquí para recomendaros a todos para que vengáis a verla. Es de verdad una producción absolutamente maravillosa que habla además de muchas cosas que jamás pasan de moda. Por eso es una de las grandes obras de nuestro género lírico y de nuestro repertorio. Lo único que puedo decir es que lo paséis bien y que lo disfrutéis porque eso es lo mejor que uno le puede pasar en el teatro. Gracias. 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 Gracias.